Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y muchos regalos también le dan por las redes sociales a mi querido Eugenio Derbe. Sus hijos siempre le están mandando mensajes de amor, pero no solo él, está posteando cosas todos los días. Vamos a ver quién más. Esto fue lo que nos compartieron los famosos a través de sus redes sociales. La actriz Andrea Torre compartió esta tierna imagen de su esposo, Pedro Ortiz de Pinedo, con su pequeña hija Regina. El productor festejó su primer día del padre. La esposa de Erick Elías también se unió al festejo de este día y posteó esta fotografía del actor con sus hijas. Carla aseguró que el actor es el mejor papá del mundo. Jack Limbra Camonte sacó del baúl de los recuerdos esta foto, donde ella posó con su papá cuando era una pequeña. Por lo visto a Jackie no le agradó el paseo a caballo. Adriana Fonseca le envió este hermoso arreglo floral y frutal a su padre. Además le escribió una nota muy emotiva. El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, festejó el día del padre, no con su progenitor, sino con el papá de la actriz. El pequeño puso muy contento con su abuelo. Thalía recordó a su papá. La cantante mexicana compartió esta imagen familiar y le deseó a su padre un feliz día, donde quiera que esté. Mi once, es una fotógrafa de diez. Vea la foto que publicó la cantante para desearle un feliz día al papá de su hija, el rapero Jaycee. Informó Betzabe Goven. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.